Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Para la gente hermosa, ex aniversario, vida que hilo. Un poquito más, Elio, yo te escucho. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Centura, sentura, sentura! ¡Vamos a bailar! ¡Maliciendo los años! Teleación Política ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Saludos a las mujeres vecinas! ¡Dúrgues! Toda la noche, canchis, canchis ¡Dónde están las mujeres! ¡Regidores! ¡Llevará! ¡Puebe todo tu seguridad! ¡No darte! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡En la chistura Mami! ¡Cintura mami, cintura! ¡Cadera mami! ¡Cintura mami, cintura! ¡Cantela Shat! ¡Cantura mami, cintura! ¡Gracias! ¡Echale, échale, échale! ¡Y adiós Guapán! ¡Solid a Lucho! ¡Mobitito! ¡Mobitito! ¡Mobitito, pobitito, pobitito! ¡Mobitito, pobitito! ¡Mobitito, pobitito, pobitito! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Échale ganas, échale ganas! ¡Así se va! ¡Gracias!